Soy profesora de la Universidad del Pacífico desde 1979. ¿Cómo empecé con este trabajo? La verdad, no lo planifiqué, no lo busqué, no estaba entre mis planes. Pero yo regresé a la universidad ya graduada con un bachillerato, en realidad por solicitud de mi padre. Yo tenía ya una empresa constituida, era exitosa, y mi padre me dijo que tenía que terminar y por qué no sacaba mi licenciatura. Entonces vine a la universidad, dije que si había algún proyecto para mi trabajo de investigación, que me avisaran. A la semana me llamaron. Exalumnos de la UP que trabajaban ahí me pidieron que supliera a un profesor que había fallado. Yo dije que no, que yo no era para ser profesora, que nunca lo sería. Insistieron y bueno, acepté. Y al término del semestre, y habiendo ya obtenido mi licenciatura, me llama el entonces rector y me hace la propuesta, así que quería trabajar con ellos. Sin embargo, acepté y cuando pienso por qué, fueron una serie de cosas que las puedo resumir en el ambiente de la universidad. Era muy estimulante. Entonces la universidad para mí fue un espacio increíble que se me presentó, como dije, muy estimulante y no lo pudo rechazar. Lo recuerdo mi primer día de clase. Me preparé muchísimo. Estaba muy nerviosa. Yo conocía la materia, obviamente, porque era un curso que yo ya había pasado, ya había sido buena alumna. Pero no era solamente eso. Y además, todo el grupo era generacionalmente muy cercano. No había más de ocho años de diferencia entre una promoción y otra. Todo eso me ponía muy nerviosa. Sin embargo, lo hice y ya. Y cada día era más fácil. El primer curso que edité se llamaba Organización y Dirección de Empresas. Hoy día, ese curso está en otros cursos de gerencia. Si me preguntan qué ha cambiado, yo empezaría diciendo lo que no ha cambiado. Lo que no ha cambiado es la importancia que se le da a la clase. Yo siempre digo que las clases son sagradas. La clase que se programa, clase que se dicta. La seriedad con que se toman las clases, eso permanece. ¿Qué ha cambiado? Uf, muchísimo. Realmente, en tecnología hemos avanzado enormemente. Eso es el cambio más grande y es un reto para nosotros porque tenemos que estarnos actualizando permanentemente. El alumno también ha cambiado. El alumno que ya está expuesto a todas esas tecnologías espera mucho más. Si yo tuviera que resumir mi experiencia como docente y me dijeran que usara una sola palabra, diría que es muy gratificante. El alumno sufre cuando estudia, pero cuando uno lo ve y ha realizado y lo ve lo que está haciendo por el país, para mí es lo más gratificante. Además que la docencia es lo que permite enriquecer lo más valioso que tiene un país, que es el recurso intelectual. El alumno sufre cuando estudia, pero cuando estudia, lo ve lo que está haciendo. Gracias. Gracias.